Porque tengo una candidata de ECO, más vamos corriente, y yo le decía, no la veo la legislatura. Y ella me dijo que sí, ella quiere, acepta el desafío. Andrea Giotta, actual subsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y candidata a diputada provincial. Bienvenida, escribana, ¿cómo le va? Hola, Felo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? Pero muy bien, un saludo a toda la audiencia, a los que nos están siguiendo por las redes, que son un montón, Felo, son un montón. Un montón de gente, gracias a Dios. Así es, así es. No, me estoy riendo, disculpe mi risa. No, porque vos sabés que después... Estaba tan eufórica y le dije bienvenida y empezó, buenos días, viste, toda tranquila, estaba eufórica. Porque yo la estaba peleando acá. Candidata a diputada provincial en décimo lugar. Candidata a diputada provincial elegida por la gente, por la Unión Cívica Radical de acá de Corrientes. Soy una mujer que vengo militando desde muchísimos años, no quiero decir la cantidad de años porque van a sacarme la edad. Y a la mujer no se le pregunta la edad. Pero empezaste muy joven. Empecé joven. Muy jovencita. Muchos años en la Unión Cívica Radical. Muchos años. Me mantengo bien. Me mantengo. ¿Y la política mantiene? ¿Mantiene bien a uno? Yo creo que haciendo lo que uno te gusta y haciéndolo bien, uno se mantiene. Cuando el alma está contenta y el corazón también, yo creo que eso se refleja en el cuerpo. Yo te estaba peleando, pero peleando en buen sentido. Te decía, no veo a Giotta en la legislatura. Yo a Giotta la veo en los barrios, la veo con la gente. ¿Por qué aceptaste ese desafío de ir a la legislatura? Acepté el desafío porque debemos acompañar al gobernador Gustavo Valdés también desde la legislatura. apoyando los proyectos para poder liberar y liberarlo al gobernador para siempre, cuando él necesite, él tener abierto el camino para poder estar presente. ¿Te sentís formada? ¿Te sentís preparada para ocupar una banca? Sí, me siento formada, soy escribana pública, aparte tengo la experiencia, tengo el apoyo, el acompañamiento de todo un partido y de toda la gente que sé que me van a acompañar. ¿Tenés esa sensación de que sos del aire de la nueva política o sos de la vieja política? No, no, sé que soy de la vieja y de la nueva, porque nunca ocupé un cargo para ser diputada, es la primera vez y sé que lo voy a poder realizar perfectamente o también voy a cometer errores, pero de eso se trata la vida, aprender y crecer, porque de los errores también se crecen. De acuerdo a las encuestas actuales, estarías entrando. Así es, esta es una elección que va a ser muy buena, ¿por qué? Porque Gustavo Valdés está convencido que la amplitud es el triunfo, que tenemos lugar para todos. Para vos que me estás escuchando, vení, sumate, porque acá te estamos esperando. Ahora, ¿Gustavo Valdés es un buen gobernador o tiene un contrincante malo del otro lado? No, Gustavo Valdés, él es una persona que no se preocupa por el contrincante, él se preocupa por su objetivo. Él tiene un objetivo claro, tiene una visión y una misión. Y así, él transcurre toda su gestión y todo lo que está haciendo. Bien, yo la verdad que quedé sorprendido por lo que pidió, ¿no? Que no se usa el hospital de campaña para la campaña política. Así es, porque es algo muy caro los sentimientos de los correntinos. Acuérdense que cuando comenzó esta pandemia, fuimos la única provincia, fue el único gobernador que puso lo que había que poner. Creó el hospital de campaña, la primera parte, en 40 días, y lo hizo de primera calidad. Tomógrafos, radios X, un laboratorio de primera calidad a disposición de los correntinos. El cuerpo médico lo teníamos, los enfermeros también, pero nos faltaba toda la estructura y lo hizo. Y hoy los correntinos tenemos confianza y seguridad de que nosotros, este coronavirus, no nos va a llevar. Ahora, Andrea, si llegases a ocupar una banca, ¿hacia dónde va a ir tu gestión como diputada? Porque me imagino, la gente te decía, ¿qué vas a hacer como legisladora? ¿Qué te gustaría concretar? Primero de todo, que es mi sueño, que es mi anhelo, es apoyar, gestionar, discutir y escuchar a todos los diputados. Porque vamos a trabajar en equipo. Y yo soy una mujer que trabajo en equipo constantemente. Estoy convencida de que no hay ningún triunfo de una sola persona. Acá hay equipo donde queremos transformar. Y lo primero que quiero hacer es empezar a generar la paridad de género y el voto joven. Quiero dar incorporación a los jóvenes. No te podés imaginar la cantidad de jóvenes que nos están. Esa es una tarea pendiente de muchas gestiones. Así es. ¿Vas a poder lograrlo, decís? Lo voy a intentar y sé que lo voy a conseguir. Como hemos venido conquistando espacios las mujeres, sé que con todo el apoyo de las mujeres, que somos muchas, que somos muchas, lo voy a lograr. Yo veía, te veía, veía por ahí tu contacto con la gente. La gente, ¿qué te dicen? Porque de ahí uno va sacando las necesidades, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, yo acá sentado en estos últimos programas, el de jueves, viernes y el de hoy, te puedo decir, por ejemplo, que faltan leyes de protección animal, por ejemplo. Por ejemplo. El maltrato animal. Por ejemplo. Faltaría, por ejemplo, un hospital veterinario gratuito para mascotas. Lo estamos haciendo desde el ministerio. Por ejemplo. Ya está hecho el programa. El ministro Adán Gaya. Y que mis televidentes lo escucharon. Sí, sí, ya está. Eso ya se está haciendo. Desde el ministerio lo están haciendo. Oye, estuvo hace un ratito un profesor que es discapacitado y que está dando una escuelita inclusiva, gratuita, de fútbol para niños. Inclusiva. ¿Cómo faltaría implementar más esto? Desde la Secretaría de Deporte también está, ¿eh? Está el área. Sí, está teniendo ahí una ayuda. Así es. Y lo estamos implementando. Si yo lo palpo. Y estás comentando y participando. A lo que voy es, si yo en tres días puedo palpar un montón de necesidades, acá con un programa de tele, ni me imagino vos que recorres. Barrios y barrios. Sí. Y hablás con mucha gente. Este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, hicimos 30 reuniones. Qué bárbaro. Y ahí van surgiendo cosas. Por supuesto. Y todo anotamos, como le digo a las mujeres y a los hombres y a los jóvenes que se acercan y me dicen, quiero que me sigan acompañando, quiero que sigamos trabajando juntos, porque necesito que ustedes me den las cosas que ustedes quieren que yo lleve a la legislatura y que con todo el cuerpo de la legislatura lo vamos a sacar adelante. Ahora entiendo tu desafío. Ahora estoy, recién, mirá, después de pelearte un rato estoy entendiendo por qué aceptaste el desafío. Lo aceptaste porque escuchas a la gente. Por supuesto. Y sabes que desde la legislatura sale todo. Así es. Porque es importante votar a la legislatura. Para que él pueda seguir haciendo las obras, para poder apoyar la educación pública, la salud pública, que es muy importante. Corrientes tiene mucho para hacer. Queremos que los jóvenes que estudian, que tenemos las herramientas para poder estudiar, porque tenemos la universidad, puedan quedarse en su provincia. El gobernador está creando parques industriales, donde está generando trabajo. Así que necesitamos gente capacitada. Me encanta. Ahora entiendo tu desafío. Y ahora sí tenés mi voto porque ahora entiendo. Vamos. Claro, no, ahora entiendo. Yo decía, ¿qué va a ir a hacer la legislatura? Ahora entiendo, claro, escuchar a la gente. Aparte te digo que los cambios a mí me encantan. Soy una mujer geminiana, así que podrán saber que me gustan los cambios, que me gustan... Donde estoy, donde me empiezo a sentir muy cómoda, ya me entro a aburrir. Entonces necesito un cambio. Bien. Andrea, me encanta que seas candidata. Muchas gracias. Ojalá puedas ingresar. Gracias. Porque te vamos a seguir de cerca, sí. Por supuesto. Te vamos a seguir. ¿Te acordás lo que vos dijiste en el programa? Acuérdense. Mirá que queda grabado. Totalmente. Voy a estar. Y si ganaba el primer programa, tenés que venir acá. Dale, trato. Mentira, vos me andás traicionada. No, por supuesto, siempre vengo a estar con vos. Sí, me traicionás con ese de la medianoche que está en el canal abierto. Solo es traicionar con él. Mirá que yo miro todo. Todos miran. O sea, que todo el mundo dice, no, pero este, no. Pero te cuento que por las redes es impresionante, Felo, cómo te siguen. Porque me dicen, voy por los barrios y me dicen, ay, te vi con Felo, estuve por las redes. Bueno, yo quiero contarte que a mí me ofrecieron una candidatura. Qué bien. No, ustedes. O sea, cuando digo ustedes, eco, ¿no? No. Otro frente. Yo dije que no, no estoy preparado. A mí me gusta esto. Preparados creo que estamos todos. Es tener las ganas y la actitud. A mí me gusta esto. Me gusta ayudar mucho desde acá. Bárbaro. Todos. Desde acá. Tenemos todo nuestro lugar y cada esfuerzo suma. Yo le decía ayer a las mujeres, me decía, sí, pero yo soy ama de casa, llevo a los chicos a la escuela, tengo que cocinar, tengo que ordenar la casa, mi marido sale a trabajar y no tengo. No importa. No importa ese minutito que tenés para tomar el mate o para conversar con la vecina, cuenta, mandá por las redes, mandá por Facebook, por Twitter, por Instagram, todo replicá lo que estamos haciendo. Eso también es parte de hacer campaña y en forma activa. No te quedes afuera. Vení con nosotros que acá hay lugar para vos. Dios mío, yo me la estoy imaginando sentada en una banca. Pobre el presidente, ¿no? Pobre diputado que no tiene. Cuando la tenga que hacer callar. Cuando le diga ya, o cuando le diga tiene la palabra, yo creo que vení mañana, volvé otro día, porque le va a dar y le va a dar. Andrea, recién estábamos viendo unas imágenes porque la actividad, por un lado va la actividad de campaña, pero por otro lado la actividad de la subsecretaría tampoco se detiene. Seguimos trabajando en ningún día. Estuviste visitando a muchos emprendedores estos días también. Porque los emprendedores siempre fueron y tienen que seguir siendo nuestros aliados. ¿Por qué? Porque también generan trabajo. Si un emprendedor está en su casa creando, necesitamos darle las oportunidades y las herramientas para que pueda vender, salir a la calle y que muestre lo que ellos tienen. Entonces nosotros, desde el gobierno de la provincia, estamos apoyando a esos emprendedores. Que están construyendo también corrientes, porque son parte y necesitamos darle una mano. Más en esta pandemia, ¿no? Por supuesto. Que es un sector que ha crecido. Así es. Ha crecido muy. La garrafa social no se detiene tampoco. La garrafa social no se va a detener ni cuando sea diputada. Epa, está garantizado. Garantizado. Bueno, y todos... Vino para quedarse la garrafa social, así que... Mientras vos contás, vimos el cronograma de esta semana. Le quiero agradecer a Gladys. No sé quién es Gladys ahí de tu felicidad. Sí, que es parte de mi grupo, que ella siempre está. Alejandra, Noe, Raqui, El Flaco... Bueno, conmigo se pone contacto Gladys, pero ya está la semana pasada. Ya me pasó todo el cronograma de esta semana. Somos un equipo, como te digo. Hoy yo soy la cara visible, pero detrás mío hay un montón de gente. Y hoy estoy yo. Mañana van a estar ellos. Porque yo soy una persona, junto con Gustavo Valdés, que damos, creamos espacio para que todos tengan su oportunidad. Bien. Mientras vemos los cronogramas de garrafa social, también quiero recordar que están dando alimento para mascotas. Así es. Viste que me hablabas de las leyes para protección animal. Nosotros, nuestros hijos de cuatro patas, son muy importantes para nosotros también. Así como tenemos merenderos, comedores para todos los correntinos, también para nuestros hijos de cuatro patas, nosotros estamos presentes, acompañando. Porque la verdad que es una caricia al alma. O sea, que cada vez que yo nombro acá en qué barrio están, siempre le digo a la gente del barrio, piensen también en los pichichos que están abandonados por ahí. También. Yo leo una bolsita también. El perro no va a ir al operativo. Aunque van. Van, van, van. Van solos. El otro día me contaban de hay uno que sigue los operativos. Sí, van. Cuando están cerca, dicen que van solos. En todos los barrios tenemos perritos que están del barrio, abandonados. Y sobre todo, ¿sabes qué? También quiero decirte, hablarle a la gente de que no vaya a comprar un animalito de cuatro patas. Que vaya que hay tantos animalitos en la calle, muy lindos, muy buenos y que tienen muchísimo amor para entregar. Entonces, ¿sabes qué? Acercate. Busca en los refugios donde hay los animalitos para adopción. Son muy lindos, son buenos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Van a ser fieles toda la vida. ¿Tienes mascotas, Andréa Giotta? Tengo mascotas, tengo dos perros, una perra que se llama Laika, otro Frodo. Y Laika apareció, me eligió, nos eligió a la familia, apareció en la puerta de mi casa, flaquita y con tres mil garrapatas. Y bueno, la adoptamos, un día le pusimos la pipeta, después ya vino al día siguiente, la hicimos entrar al patio de adelante y el tercer día estaba con nosotros en la cama. Y sí, es así. Así te come. Y son muy fieles. Además, son los únicos que siempre te reciben bien en casa. Sí, te juro, una alegría tiene cuando llego a casa y no importa la hora. Yo te pregunto esto porque quiero conocer un poquito más a Andréa Giotta. ¿Está casada, Andréa Giotta? Andréa Giotta está casada. ¿Sigue con el mismo marido siempre? Todo tengo. ¿La política no le hizo cambiar de marido? No, no, porque tengo un marido que me acompaña. Es un ángel, tiene ganado al cielo. Bueno, mi marido se llama Álvaro. Álvaro. Le mando un beso grande. Fuimos creciendo juntos porque estamos desde los 18 años. ¿Qué te dice él de esto de candidata a diputado? A él le encanta porque él viene de una familia política a la cual yo me incorporé desde los 18 años. Mi suegra fue la primer candidata a vicegobernadora. Así que si tienen memoria por la Unión Cívica Radical con Goyo Pomar y Florencia Elena Banasco, ella es mi suegra. Así que tengo un suegro en el cielo que si estaría acá acompañándome estaría feliz, feliz de todo lo que estamos haciendo porque también fue candidato a senador, también por la Unión Cívica Radical. Así que soy una mujer que vengo de la militancia, de muchos años. ¿Tienes hijos, Andréa? Tengo dos hijas mujeres y tengo dos hijos varones políticos que los amo con todo porque son los que me apoyan y me dan esa energía, esa fortaleza. Y cuando me ven cansada me dicen, mamá, adelante, vamos, vamos, vamos. Y esas son las pilas que yo necesito. Me encanta. Igual falta mucho, en realidad falta poco, pero falta mucho a la vez para el 29 de agosto. Así que espero antes de las elecciones tenerte por acá otra vez. Por supuesto, sí. Hacete un tiempo, acuérdate. Siempre hacemos, la verdad que venir es un recreo, es algo que me voy siempre empoderada. Gracias por el regalito que me trajo. No, por favor. Me encanta recibir regalos. A todos, a todos nos gustan, a todos y las mujeres más todavía. Yo soy el que siempre dice, yo no digo no te hubieses molestado, es una frase que tú no la hacés. Me lo merezco. Yo digo, te hubieses esforzado un poquito más. Ay, esa es la frase que te usas. La próxima te prometo. Andrea, un placer recibirte en nuestra casa. Siempre sos bienvenida. Bueno, y a seguir trabajando, no me descuides de la gente de los barrios. No, no, por supuesto. Mirá que todos los que me preguntan acá, yo le digo, buscá a la Andrea Giota. Totalmente. Y decime si no te contestan qué. Porque la gente te escribe por Facebook, te escribe por Twitter y te escribe por Instagram. Nosotros las contactamos, les contestamos. Pero también le pido que nos cuenten, cuenten que también nosotros le damos las respuestas. Que los llamamos, que nos comunicamos y que estamos dándole siempre lo que necesitan, la asistencia. A veces también les decimos que no, pero les contestamos y tienen su respuesta. Me encanta, Andrea, que estés visitándonos hoy. La verdad, desearte el motor de los éxitos en esta candidatura. Gracias, gracias. Me encanta. Y a la gente que se siga cuidando, porque estamos en pandemia. Cuídate, usá el barbijo, lávate las manos y sobre todo, no tomes mates con nadie. Gracias. Eso es todo un tema. Así es. Gracias, Andrea. Gracias.